Júnior, Roy! 3, 2, 1, GO! Bueno, empezamos aquí. Ponemos el match de Zed contra Hulk. Un clásico para la actualidad. Los contendientes famosos aquí para la primera posición de Smash Compotitivo, Gulliacán. Y vemos la elección de Kuk de regresar a sus orígenes. Ese Bowser te lo llevó a enfrentarse a Leo, de los grandes jugadores que llegó a topar. No lo ganó, pero pues bueno. No cambiaron los controles. Como así. Pero bueno, encontramos qué manera de conseguir ese stock por parte de Kuk lanzando el payaso de proyectil. Tenemos un juego diferente aquí, en un juego donde las entradas y los combos y las posibilidades son para Roy con esos ner, esos jabs tan poderosos que lo dejan mal posicionado, mal situacionado. Y bueno, qué manera de seguir el rol. Un personaje muy rápido logra castigar un rol que debería ser relativamente lo más seguro en el momento de recuperarse. Ponemos la trampa allí para... posiblemente... posiblemente... la recuperación con golpes. Y qué... qué... qué grosería, qué barbaridad. No se olvide definir si fue el... 2 frame o si realmente pegó debajo del stage. Y paseándose Kuk. Cómodamente por el stage. Mandando al carrito. Dando el rol aquí. Como todos. Buen culiche por el malecón. Saliendo a pasear. Aquí. Espantando un poquito. Y qué manera de hacer el delay ahí en ese... el SSI-V para conseguir ese stop. Movimiento... contento. Movimiento muy fuerte. Empieza el string. Nerf. Nerf. Perf. Operf. Así en unos golpecillos. Ese acomodo por parte de ser... tan... Pues no sé. De ser muy... Muy padre la verdad. Muy interesante. El movimiento. Reverse ID. A manera de... de conseguir esta posición. favorable. Donde puede... encontrar esa apertura. De... de ir a... a Bakker. Le da a Bakker. Que va a seguir buscando. Ahorita cualquier movimiento. Puede ser... el último movimiento que tenga que realizar. Roddy. Knockback. Tenebroso. Que se maneja de ese personaje. Va a acceder la posición del campo. O sea. Composite recuperarla con un FED. Le pasa... el... la bomba. No me acuerdo como se llama. Busca el Bakker. No lo consigue. Y es castigado por el... por el... por el... por el... de... de... pero... no es necesitada. Buen kill por parte de C4. Para cerrar el resultado. Y asegurar... la... el primer... del match... de Winner Finals. es... con el... que es. ¡Bien! Tres, dos... ¡1! ¡Go! Bueno, regresamos a Poké, vamos a ver cómo continúa aquí paseándose por todo Poké, que logra encontrar un string medio curioso ahí con ese off-match para castigar, nos dio un poquito más porcentaje de los strings con los que realmente entran. Y se ven las forras para Zeb, ha tenido mucha, muy muy buen recibimiento Zeb con los espectadores por motivos estáticos al parecer, unos jabs peligrosos por parte del hit, que ese jab movimenta tan cañón, tan peligroso en la orilla, que puede conseguir stocks relativamente rápidos, relativamente sencillos por la velocidad en la que sean los primeros hits. Busca el backer y lo vuelven a castigar, segunda ocasión en la que castigan a ese backer, parece ser que tiene, pues no sé, que será un landing lag relativamente castigable, o será la hitbox que se queda mal acomodado. Lidiándose neutral, tirando 200 hitbox, pero voy aprovechando la velocidad para acomodarse, hay un edge, personaje peligrosísimo en el edge, cualquier cosa que te tire puede ser mortal, y si no te tiran lo mortal, te tira algo para acomodarte para tu muerte. Y vuelvo a argumentar, es un jabs, arma peligrosísima, y consigue ubicar a mi oponente, para conseguir ese brinco largo, y como que esperaba esa apertura por parte de Zeb, pero no, quizás no la distancia del brinco. Consigue la kill, y la ventaja, vamos a ver que tan bien logra mantener esta ventaja, que tanto porcentaje logra sacar, ahí sigue el string de uppers, muy buen 61%, ahorita puede morir en paz, o en caso de que así lo desee, y si no, que siga logrando eso, aumentar ese porcentaje tremendo parry por parte de Zeb, y no muere, mantiene ese stop, súper importante para por lo menos el pacing, el tiempo, esa sensación de ventaja por parte de Zeb, que le dará un poquito de confianza, pero ignoradoso el smash ahí, pudo haber sido castigado con algún dash, con algún jab, hubiera conseguido el stop, Zeb, perdón, un espejo, un espejo bastante buen equipo aquí, muy contundente, intenta ese síndrome del, 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 de la bomba, y sigue intentando ese backer que una tras otra, tras otra ocasión ha logrado castigar Zeb, vamos a ver cuál va a ser el ajuste, tanto por parte de Zeb, de la parte de Zeb para esos backers, pues cuál va a ser el trato que se le va a seguir dando, que con porcentajes atrandentes, por parte de ambos, ya Zeb un porcentaje de muerte, y justo un porcentaje de que si le sopan se muere, y vuelve a intentar el backer, no lo encuentra, vuelve a intentar el backer, el backer no lo vuelve a encontrar, y en esta ocasión termina siendo su perdición, vamos a ver si Zeb cuenta con el jamón, que encuentran un hilo ahí de, ya sea de backer, bueno no, backer es de estar muy difícil conectarlos, pero, los conecta, es este tipo de personaje, consigue el aquí, el cuy, el cuy, el cuy, vamos a ver si logro mantener este modo, por lo menos esta, esta partida, que digo, por parte de Zeb, ha estado consiguiendo ese ajuste, para conseguir algo de porcentaje, intenta una RID extremadamente complicada, y más porque creo que, creo que lo tiró con una estelación muy cañona, ya se había visto el movimiento que parte el cupo hacia el otro lado, pero bueno, el que tenga miedo a morir, que no nazca, aquí se viene a eso, a buscar, ese medio para conseguir las victorias, y con un personaje como Roy, es sencillo tirarle unos smash attacks, y bueno, el cupo decide darle el mismo tratamiento que le dio a él, a el duote, y dice, ¿sabes qué? esta vida, no la necesito, vamos a ver si logra funcionarle, de la misma manera que le funcionaba el set pasado, va a buscar esas entradas, con landing ner, vuelve a intentarlo, en esta vez se castiga, empieza el string, por parte de Zeb, de Ners, de Fers, y ahorita buscando ya la asignación del, del edge card, que no consigue, pero regresa a conseguir, la posición favorable en el stage, empiezan los malabares por parte de Zeb, que es castigado por un grab, y vamos a ver si logra considerado, es decir, no llegan a nada, situación de last hit, peligrosísima, altos porcentajes para ambos, y que manera de perder esa ventaja por parte del cupo, ese stop, le está costando bastante caro, va a tener que, ha demostrado bastante nivel, pero va a tener que cuidarse de mantener ese stop, donde debe estar, si no te la quitan, para que la regalas, vamos a ver si sigue buscando ese backer, va a empezar a intentar diferentes entradas, que digo, en este porcentaje puede definir la stop, y definir el juego, pero va a ser algo que ambos van a estar buscando, esos backers peligrosos, tiran el primero, llega Jab, y en un set no se necesita backer, tremendo fair, para conseguir la stop, y vamos a ver, a donde se dirigen, cuál va a ser la stage, y si se van a mantener, pues por parte de cupo, si va a mantener ese personaje, o si va a ser el cambio, pues bueno, regresamos a poke, vamos a ver de qué manera se ajustan, tenemos al Pokemon Ranger por parte de Q, que empezó con sus combos, sus poquitos sabrositos, bonitos, los 50 en esta ocasión, poniendo una sección peligrosísima, pero cañona, complicada, a Roy, y que logra hacer lo mismo, con, con dos, tres, cuatro movimientos, con dos, buscando las hojas navajas, movimientos de apertura, para con films peligrosísimos, por parte de Q, que creo que, se está secando mucho el movimiento, de tirarlos, necesita manejar un poquito mejor, el spacing, por lo menos con este personaje, que es tan complicado, mantener de cerca, porque, en cualquier cosa, te pueden castigar, la stock, no logra, cuando consideras stock, con el backer, empieza, los combos de navajas, y en el, dice Q, vamos a ver, qué logramos, con el chorizo, que es un poquito, complicado, por la velocidad, que tiene Roy, la velocidad, es de soltar golpes, un backer muy bien pensado, para conseguir esa, esa sensación, y se cancela, el off match, de una manera, sorprendente, con ese side, que, que dijo, sabes qué, no da igual, que tienes lo que quieras, yo, quiero ganar aquí, muy buen equipo, sale, prontamente, a interrumpir, la recuperación, dijo, vamos sin juegos, vamos a salir, vamos a castigar, y vamos a lograr, conseguir ese stock, con un poquito de miedo, de entrarle, a castigar ese smash, porque, por si no es sinceros, yo sé que, una equilición, pequeña, puede costarte la vida, en una situación así, lo último que quieres, es arriesgar, el stock, ya vimos qué pasó, el, 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 el juego pasado, al arriesgar ese stock, no lo ha funcionado, intenta ahí, recortar, las opciones de Puff, con el ringtone, no logra castigarlo bien, pero pues ese side, que no perdona, no perdonó, busque el down, downer, que es peligrosísimo, cañón, así complicado, ahí te puedo conseguir, un downer, a smash, y puede ser una, el stock, relativamente, rápido y sencilla, para ser, que digo, parece, parece ser, concediente, para, para ganar esta partida, situacionándose, a 2 a 1, vamos a ver, si logra conseguirla, con ese movimiento, tan, tan sutil, tan suave, por parte del rollo, en el aire, gracias, saib, 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 land, para recuperar posición, Puff, vuelve a repetir lo mismo, con el sapo, y se sabe que, aquí está mi látigo, ábrete, quiero recuperarme, no te quiero aquí, consigue una muy buena, con la minóper, una opción, muy peligrosa, por parte de Charizard, con ese non-cub, te incremento, o sea, si Cooke, logra conseguir esa entrada, buen intento, con ese grab, no lo logra, suave, es, muy bueno, por parte de Roy, tremendo follow-up, ese dash estuvo, en a brain, por parte de Cooke, creo que la mayoría, hubiera gustado, la posibilidad, de un reset, por hambre, por tratar de conseguir, el stop, en una situación, last hit, para ambos, quizás un poco más, para el sapo, que para Roy, pero recordemos, que tiene unos confines, peligrosísimos, el sapo, Roy dice, yo nomás corro, tiro a un ataque, y la velocidad del personaje, le permite, recortar, ese stop, la última stop, por parte de Cooke, con 2 a 1, por favor, Cooke, veremos, que decide Cooke, para empezar, por ahí esa foca, como un tren, al parecer, que fue bien, estuvo cerrado, ha jugado más con él, creo que se siente seguro, con él, vamos a ver, que logra, ver, suavecito, para pasar, el sprint, del combo, y lo pierde, en treinta y tantos, no logra, conectar, el waterfall, clásico, pero parece ser, que va a mantener, un poquito más, a Squirrel, en esta ocasión, ya vimos, que, que contra, contra el orden, funcionó bastante, el Squirrel, en diferentes circunstancias, pero, pues a la hora, de buscar la kill, nada mejor, que los pesados, los heavy hitters, los que quieren, confíen, pues por lo menos, en este caso, el peso, la potencia, de kills, vamos a ver, si usted tiene, claro que sí, ya buscando, tirando opciones, constantes, a ver si alguna pega, que creo que, es lo más peligroso, que puede estar haciendo, ahorita Q, tiene que jugar inteligente, porque se vienen, esos punis, esos castigos, por parte de rollo, que cualquier, movimiento falso, se transforma, en un, jab, a Vaker, consiguiendo la kill, en este caso, veremos, que, que, que decide, sin mantenerse, creo que no quería, cambiar, por el arte de cambiar, bueno, quiero pensar, parecía más, como con la intención, de esquivar o ataque, vamos a ver, si consigue la kill, no la consigue, recordemos, que los tres Pokémon, tienen kill cruz, aquí consigue la kill, sin fallar, posiblemente, matado hasta hacia adelante, vamos a ver, si Q, le logra sacar, suficiente ventaja, al escuero, en esta instrucción, vamos a ver, si le topo un poquito, wow, yo pensé, que se iba a guardar, el chorro de agua, para, para intentar, sacar de posición, a, 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 un poco más rápido, claro se está buscando las opciones de kill esperamos que no se demuestre como desespero por parte de Coup que sea una jugada inteligente que está tratando espaciando un poquito mejor los ataques, no lo está tirando al aventón o quien sabe, pero logró conseguir esa kill, tremenda kill leyendo el brinco por parte de Roy y ahorita conectando con este string bastante bueno, vamos a ver que tanto consigue el audio, vamos ahorita lo modifico una disculpe por lo del audio, ahorita se va a arreglar pero en el momento vamos viendo que tal, como siguen que digo Coup en una situación tremendamente buena y logra conseguir el esquive ahí con el cambio de Pokémon ese rol peligrosísimo ese rol peligrosísimo porque es bastante lento por parte de Coup que bueno para Coup que no le castigaran el rol y bueno para nosotros los espectadores no, porque vamos a terminar viendo el quinto juego que sigo diciendo todos, todos, todos los juegos hasta cinco un saludo un saludo ya a Coup que está ganada tanto a él como a toda la escena aquí se les extraña y vamos a ver si logra Coup conseguir este esta última stop para poder irse a la quinto juego que sabemos que Roy con cualquier entrada con cualquier permiso puede, puede, puede puede llegar a ser un desmadre búsquese ese, ese, ese throw que hubiera, con ese grab que hubiera logrado conseguirle el throw se gasta el takeo peligroso consigue el, el jab roll si lo sigue buscando situación complicadísima para Coup pero este en este momento tiene que encontrar algo y encuentra el backer castigando el, el brinco por parte de Roy y nos vamos a jueguito un cinco el juego cerrado cerrado, cerrado, cerrado situación peligrosa para Coup y no creo que nunca quiera uno estar con esa presión con esa complicidad vamos a ver que de qué manera se desembargan ambos jugadores van a estar en este último juego ya con la presión encima aquí miramos los jugadores con un poquito de respeto sabiendo que esta es la última oportunidad por lo menos el bracket de de ganadores que con el nivel que hay en el torneo con los últimos jugadores que quedan en el bracket todos quieren meterse en su posición la ventaja para llegar cómodamente a la Gran Finals por lado de Winner y para asegurar el premio bueno un círculo es el premio vemos el Aizor buscando las funciones queriendo conseguir las entradas de Zep y consiguiendo la primera cañona no logró defender esa posición Charizer no alcanzando a conectar ese ese ver landing que hubiera sido buenísimo para él consiguiendo esa posición de Stage para poder hacer una lesta ahí con el juego y de qué manera consigue ese bracket Roy que va a seguir espameando hay un momento de tensión para Q que decidió recuperarse brincándose de los otros lados y Zep no pudiendo capitalizar a la situación vamos a ver quién es el primer en recibir esa ventaja del stock ahí cierra la oportunidad se viene el throw y consigue el stock peligrosísimo para ser burrito porque cualquier conecto pensaba yo que iba a mantener el escuelo un poquito más para poder conseguir ese porcentaje de los combos pero vamos viendo que tiene esa seguridad de tener un personaje un poquito más pesado y qué manera de conseguir el stock disculpe disculpe aquí andamos pegando como podamos la terminología la manejamos en inglés I'm sorry pero bueno y el juego número 5 del set tremendamente cerrado cañón cañón 60 contra 60 encuentra aquí el OP muy bueno y lee el rol pero no logra desempeñar de la mejor manera el punish ahí el castigo vamos a ver oh intenta también Zep encontrar un rol no lo encuentra se castiga y recupera la posición el sapo le digo el 3rd va a necesitar ese cambio para tratar de definir el stock de una manera más contundente con un golpe y no tanto con los confirmes clásicos del sapo vamos a ser desesperados buscando ese 2 frame ahí en la orilla consigue el stock de Q y se posiciona de la mejor manera que ha continuado ahí Q sufriendo en el edge con esos jabs situación peligrosísima no tener ya la posibilidad de agarrar el stage con el lopi del sapo y bueno dead even 0-0 última stock para ambos en el lado de los winners y vemos que Q encuentra ese combo clásico de los 40% viene otra entrada 74 ahora si el cambio del sapo vamos a ver de que manera tan triste le castigaron al pobre Q el querer encontrar esa esa facilidad por lo menos de buscarla aquí que sabemos que el score es buenísimo para los combos pero para encontrar los kills es un poco más complicado peligrosísima la hoja navaja estaba buscando el confín todavía no estaba en el porcentaje suficiente por levantar al Roy con el downer y en la sesión de peligro para ambos recordemos que consigue el stop y se consigue el stop y Q sale victorioso dirigido a Grand Finals del torneo de Tony's que continuamos el ¡Gracias! ¡Gracias!